Y se votó, y se votó, y se votó la morena Mira que está buena Oye, yo ando acá en la ciudad de Houston, Texas Me voy a meter unas rayas, unos tatuajes Pero voy a llegar con mi compa Dani Ahí de Dani, los tatuajes ¿Sabes por qué? Porque la neta, te dejo unos tatuajes bien Pero a mi chavalo le cayó Y si le quedaron bien Yo también lo voy a caer Así que dale un tatuaje acá en la ciudad de Houston, Texas Donde llegue tu compa el 43 Dale